a grabar y voy a compartir mi pantalla. Voy a proyectar y voy a poner aquí entonces y ahí estamos. Listos para partir. Bueno, lo primero es saludarlos a todos. Muy bienvenidos a esta última charla de este ciclo de estos grandes pintores españoles. Les agradezco muchísimo por su presencia y además, bueno, lógicamente que tenemos que agradecer a quienes son los auspiciadores, a la Viña Chocalán, sus exquisitos vinos. Yo he tenido la suerte de que me han mandado los vinos para mi casa, así que los he probado y verdaderamente son exquisitos. Así que vamos al final, vamos a tener una trivia, así que pongan atención, vamos a hacer tres preguntas fáciles para que también ustedes se puedan ganar uno de estos regalitos y que les llegue un bien. Y por supuesto que agradecerle al Club de Golf Rocas de Santo Domingo por la oportunidad que me da de compartir con ustedes en estas vacaciones y de que podamos conversar acerca de estos grandes pintores, o sea, cómo España le ha entregado a la historia del arte grandes personajes. O sea, vimos a Velázquez, vimos la semana pasada a Salvador Dalí, hoy día es el turno Pablo Picasso, pero bueno, podríamos haber seguido y podríamos haber hablado de Goya, Surbarán, hay tantos, pero la verdad es que en el fondo con estos tres personajes hemos hecho un recorrido bastante importante por la historia del arte y los cambios que ese arte tiene. Y entonces hoy día, bueno, nos toca Pablo Picasso. Y Pablo Picasso, la verdad es que uno puede decir que es el personaje de los personajes más influyentes de la historia contemporánea, uno de los artistas plásticos más famosos del mundo, así como esta fotografía, es probablemente la fotografía más famosa que existe Pablo Picasso con esa camisa de rayas, es una fotografía del año 52, que se conoce con el nombre de Las líneas de la mano de Pablo Picasso en Valadrios. Y Picasso no es solo un pintor, Picasso es escultor, es dibujante, trabajó la técnica del grabado, es un ilustrador de libros, trabajó esculturas, cerámica, diseño de escenografía, y también vestuario para montajes teatrales. Pero probablemente cuando uno dice Picasso, lo primero que a uno se le viene a la mente es el cubismo, y efectivamente Pablo Picasso junto con Braque, con George Braque, son los creadores del cubismo. Allá vamos a ver qué es lo que es el cubismo, pero efectivamente el cubismo va a significar un punto de inflexión en la historia del arte. Y Picasso es un personaje polémico. Algo que estábamos comentando mientras conversábamos antes de iniciar la clase es que hasta el día de hoy siguen apareciendo biografías de Picasso que hablan del personaje polémico, del personaje controvertido, del personaje mujeriego. Hablan de la sexualidad de Picasso, de su relación con las mujeres. Es un personaje que además en lo político se declaraba como pacifista, pero también comunista. O sea, fue miembro del Partido Comunista Español y del Partido Comunista Francés durante, en el fondo, hasta su muerte. Pero, como artista, es un personaje que no tiene límites. O sea, un talento sin límites y probablemente lo que mayor, de que mayor manera refleja ese talento de Picasso, es esta frase sumamente conocida de él mismo. Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Eso refleja la personalidad de Pablo Picasso. Y Pablo Picasso tiene una obra vasta, diversificada, única. Aquí podemos ver este collage de parte de lo que es la obra de Picasso, pero parte de lo que es la obra cubista y surrealista de Picasso, porque Picasso es mucho más que el cubismo y que los inicios del surrealismo. Tiene alrededor de 20.000 pinturas. Imagínense, 20.000 pinturas, más dibujos, esculturas, cerámicas, vestuarios, decoraciones de Raleigh y muchísimo más. Y probablemente Picasso lo que significa en la historia del arte es un punto en el cual él va a nutrirse del pasado, es decir, va a nutrirse de la obra de Velázquez, que lo vimos en este ciclo, también de la obra de Goya, también en el fondo de la obra de Zurbarán, también de la obra del Greco, de los pintores impresionistas franceses. O sea, va a tomar todo el legado artístico de ese momento, pero también va a tomar las tendencias de su presente, o sea, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, para crear sus obras, sus obras que van a dar origen a lo que es el cubismo y entonces va a anticipar lo que viene años e incluso décadas después. O sea, el arte contemporáneo en realidad se debe en gran medida a la obra de Picasso, o sea, porque él va a abrir insospechados caminos creativos. Y por eso es que el arte contemporáneo no va, no sería nunca lo que es sin la influencia de Picasso. Y entonces uno se tiene que preguntar aquí, ¿quién es Pablo Picasso? ¿Por qué es tan importante? Y aquí lo que yo les muestro son dos, bueno, la fotografía de Picasso, pero también un autorretrato de Picasso. Y Picasso se retrató muchísimas veces en su vida, y vamos a ver casi todos sus autorretratos durante esta charla. Y aquí ya podemos ver algo de su arte. Vemos una fotografía y vemos un autorretrato ya al estilo africanista, podríamos decir, porque vamos a ver qué pasa por varias etapas en su vida. Y hay elementos que son comunes, o sea, es difícil de explicarlo, pero ese autorretrato africanista y en los inicios del cubismo, bueno, sí, es Pablo Picasso. El peinado, la mirada. Entonces, siendo un arte distinto al arte realista, al arte que Occidente estaba acostumbrado, aquí hay rasgos esenciales de Picasso que están presentes en su obra. Y entonces, bueno, ¿quién es Pablo Picasso? Y entonces entramos un poco a conocer su biografía. Pablo Picasso nace en Málaga, y por eso muchas veces se habla de el malagueño. Y nace el 25 de octubre del año 1881. Es el hijo mayor del matrimonio conformado por sus padres. Y su nombre original llega a ser divertido, pero es Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepo, Museno, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Y eso es lo que dice su certificado de nacimiento, porque su certificado de bautismo agrega otras cosas más. Pero eso nos refleja una costumbre muy andaluza, o sea, de la zona andalucía, de honrar a varios santos y varios familiares. Picasso va a tener, como les digo, él es el hijo mayor, tiene dos hermanas, y como vamos a ver, la muerte de una de sus hermanas es algo que va a marcar profundamente su vida. Pero nace en la ciudad de Málaga, ahí lo que vemos es la plaza de la Merced de Málaga, donde precisamente se encuentra, en el número 86, la casa donde nace Pablo Ruiz Picasso, y donde hoy día se encuentra la Fundación Picasso. Es hijo de María Picasso López, esa es su madre, que va a ser un personaje sumamente influyente en él. Y de hecho, según algunos de sus biógrafos, como por ejemplo Pierre Caban, Picasso fue desde niño muy independiente, y con gran carácter. Pero la familia, o sea, la presencia, dentro de la familia, la presencia femenina de su madre, de sus tías, de sus hermanas, va a ser una constante. Y su madre va a ser un personaje sumamente importante. De hecho, la madre en algún momento habría dicho que las primeras palabras que logró decir Pablo Ruiz Picasso fue pedir un lápiz. Su madre acrecienta un poco la personalidad que tiene este personaje. Y de hecho, el mismo Picasso dice, y cuenta, y dice, cuando yo era niño mi madre me decía, si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor eres monje, llegarás a ser papa. Pero en lugar de todo eso, dice Pablo Picasso, fui pintor y terminé siendo Picasso. O sea, la madre estaba absolutamente convencida de que su hijo, en lo que fuera, iba a llegar a ser grande. El amor de madre probablemente tuvo bastante influencia en la personalidad de este joven. El padre es José Ruiz Iblasco, y José Ruiz era pintor, trabajaba como ayudante de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. No era un gran pintor, pero el hecho de ser pintor influenció a este niño, en el fondo, para que se dedicara al arte. Y de hecho, Picasso, Pablo Picasso, comienza a recibir una formación formal por parte de su padre. El punto es que su padre estaba absolutamente convencido que la forma de aprender arte era copiar las obras maestras, o sea, copiar a los grandes, y además dibujar las formas humanas a partir de figuras en vivo, o sea, tener modelos en vivo y dibujar. Y hacer modelos en diez, y copiar, y copiar, y copiar. Algo que finalmente Picasso va a dejar de hacer. Pero este Pablo Ruiz Picasso, con el correr de los años, va a terminar firmando simplemente como Picasso. A partir de 1898, sus obras están firmadas como Pablo Ruiz Picasso, luego van a estar firmadas como Pablo R. Picasso, y a partir de 1901, Picasso firma sus obras simplemente como Picasso. Y esto, en el fondo que ha sido tratado por algunos de sus biógrafos, no tiene que ver con el hecho de que él se llevara mal con el padre, sino que simplemente tiene que ver con la necesidad que Picasso sentía de distinguirse de los demás. Y por lo tanto, toma el apellido Picasso, que era un apellido mucho menos corriente que el apellido Ruiz. Y entonces comienza a firmar simplemente Picasso. Un Picasso que comienza a pintar siendo muy niño. Esta obra, que se llama El picador amarillo, o El pequeño picador, la pinta Picasso cuando tiene solo seis años de vida. Y aquí ya se vislumbra el manejo, el dominio que va a tener Picasso de los volúmenes, del color, y también, en el fondo, de uno de sus temas que va a ser un tema importante a lo largo de su trayectoria, o de sus gustos personales, que tiene que ver con la tauromaquia. Este es un pequeño cuadrito, tiene alrededor de 24, 25 centímetros por 19, y está pintado en una caja de puros. ¿Por qué él aprovechaba las tapas de las cajas de los puros y ahí pintaba? Entonces, desde muy niño, como les digo, a los seis años ya lo tenemos pintado. El tema va a ser que su familia, producto del trabajo de su padre, se va a trasladar, desde su Málaga natal en las costas mediterráneas, a la costa atlántica, y se va a trasladar a La Coruña, en Galicia. Voy a activar esto, que siempre se me olvida. O sea, de su zona natal, que está aquí en Málaga, Andalucía, se van a trasladar a la costa atlántica, en La Coruña, en la zona de Galicia. Porque ahí su padre había conseguido un puesto como profesor de la Escuela de Bellas Artes, y entonces toda la familia se traslada. Y entonces, existe incluso una especie de pelea entre las distintas regiones de España, porque, claro, desde Coruña, desde Galicia, se dice que el origen, el inicio artístico de Picasso surge en La Coruña, pintando aquellos paisajes del Atlántico muy distintos a lo que era, en el fondo, el Mediterráneo, que era su zona de origen. Y entonces comienza a pintar, comienzan a aparecer obras, las primeras obras importantes de Picasso, en este minuto en el que vive en la zona de La Coruña. Como, por ejemplo, esta pareja de ancianos que es del año 1894. Y aquí podemos ver que los orígenes de Picasso son de un realismo, un realismo que nos recuerda a Velázquez, que lo vimos hace dos semanas atrás, es un realismo absolutamente vigoroso, es un realismo feroz, que muestra también, al igual que Velázquez, personajes populares, recuerden ustedes ese cambio que se había dado con el racionalismo, como ahora el hombre era el centro, cualquier cosa era digna de ser pintada. Y aquí vemos a esta pareja de ancianos, en una casa que tiene muy pocos objetos, un cuadro que es sumamente simétrico, hay objetos tanto a la derecha como a la izquierda, pero esta pareja de ancianos tienen, si ustedes se fijan, sus pies sobre una piel, lo que nos habla de que probablemente ahí hay frío. Y la cara de la mujer, también nos muestra que probablemente ella está escuchando algo que le dice su marido. Es una composición sencilla, pero donde el rasgo de mayor interés de Picasso está en el rostro de los personajes, o sea, es un realismo naturalista. Un año más tarde, o algunos meses más tarde, va a pintar la primera obra que es considerada, en fondo, la primera obra maestra de Picasso, que se llama La muchacha de los pies descalzos, del año 1895. No le pone nombre a la obra Picasso, pero después se sabe, y hoy día en el fondo se sabe, que esta mujer, o esta niñita, se llamaba Ángeles, que era una niñita que probablemente a Pablo Picasso le gustaba, y él todos los días le regalaba, o cada cierto tiempo le regalaba dibujos. Y esta niñita tiraba esos dibujos al suelo con desdén. O sea, a ella no le gustaba este pequeño Pablo, probablemente sin saber, sin poder imaginar, que esos dibujos que el pequeño Pablo Picasso le regalaba, iban a ser un Picasso. Y ella los tiraba. Y Picasso la pinta con los pies descalzos, y por eso se llama La muchacha de los pies descalzos. Y se sabe que al igual que Leonardo, esta ha sido, probablemente fue una de las obras favoritas de Picasso durante toda su vida, porque la presentó, la llevó en el fondo, o la eligió para las retrospectivas que se hicieron en la Tate, en el Gran Palais, en París, y que en el fondo esta obra no se despegó de Picasso hasta su muerte. Así que tiene que haber sido una de sus obras favoritas, y también esta Ángeles probablemente fue el primer amor que tuvo Pablo Picasso. Van a pasar cuatro años en Málaga, y se van a trasladar a vivir a Barcelona. En el camino hacia trasladarse a Barcelona, bueno, van a pasar por Madrid, y esa va a ser la primera vez que Picasso va a visitar el Museo del Prado. Y ahí el Museo del Prado va a ser la primera vez en la que va a poder conocer las obras de Velázquez y de Goya, y se va a impresionar con lo que era el arte de estos artistas que lo habían precedido. Cuando tiene 13 años, esa es la edad que tiene Picasso cuando se produce este traslado de la familia. Y según lo que cuenta la leyenda, en el fondo que existe en torno a Picasso, es que en ese momento el padre, cuando él tiene 16 años, cree que el hijo ya lo ha superado como artista, y entonces el padre, que también era pintor, promete dejar de pintar, porque su hijo lo había superado. Y entonces, bueno, la idea era trasladarse a vivir a Barcelona, sin embargo, la familia va a vivir un momento de horror, de absoluta tristeza, cuando su hermana de 7 años muere de disteria en el año 1895. Es un momento que lo marca, él promete y le pide a Dios y hace promesas al parecer de que incluso iba a dejar de pintar si Dios salvaba a su hermana. Pero la hermana finalmente muere en el año 1895. Y a finales de ese mismo año entonces, los Ruiz Picasso se trasladan y fijan su residencia en Barcelona. Y estando en Barcelona, Pablo Picasso va a entrar a estudiar en la escuela de arte y oficio de esa ciudad, y ahí se va a destacar como un estudiante brillante, precoz. De hecho, en un día va a superar todos los exámenes, va a pasar todos los exámenes, en más, lo van a adelantar, o sea, va a saltarse las primeras clases. Lo van a eximir, diríamos hoy día, de los primeros cursos en el fondo en esta escuela de arte. Y ahí va a estudiar durante dos años, y va a tener años bastante fructíferos en este arte del origen de Picasso, que es un arte bastante realista, como por ejemplo este hombre con boina de ese año de 1895, como por ejemplo esta primera comunión de 1896, que es su hermana Lola, la hermana que permanece con vida, él había tenido dos hermanas, donde muestra en el fondo esta técnica y este realismo magnífico, casi fotográfico. Esto nos demuestra que Picasso era capaz de pintar cualquier cosa con absoluta exactitud. Va a pintar también ese año el retrato de su tía Pepa, su tía paterna, y de este cuadro Jaime Zavartes, posteriormente que va a ser uno de los amigos de Picasso, va a decir en el fondo alimentando más aún la leyenda de este joven Picasso que este cuadro, que este retrato Pablo Picasso lo habría hecho en menos de una hora. Y entonces aquí lo que está claro es la influencia de Velázquez, el claro oscuro que nos recuerda incluso a Rembrandt, pero probablemente lo que más llama la atención aquí es el rostro, el rostro de su tía, o sea, la profundidad psicológica sorprendente, algo que hablamos también la semana pasada, es lograr entrar en la psicología del personaje, en la cara de esta tía paterna. paterna. También va a pintar uno de sus primeros autorretratos cuando tiene 15 años, 1896. Y como yo ya les decía al comienzo, la evolución de los autorretratos de Picasso nos permite también entender un poco la evolución que va a tener su arte. porque si los comparamos, la primera, que es la que tiene 15 años y una de las últimas, no es precisamente la última, pero está en la pinta en 1972 cuando tiene 90 años, la que está a la derecha. Entonces si uno los mira uno puede ver que son extremadamente distintas, pero también hay ciertos rasgos que son similares y probablemente eso tiene que ver con la penetración psicológica del personaje, o sea, yo no sé si es la mirada, la verdad no sé si son las cejas, la forma de los ojos o la nariz, pero claro, cuando uno las ve las dos juntas, efectivamente uno se da cuenta que el que está a la derecha que nos puede parecer sumamente extraño es Picasso, es Picasso, sin lugar a dudas. Y el propio Picasso explica los distintos estilos que usa durante su vida. Y entonces dice los distintos estilos que he usado en mi arte no deben verse como una evolución o como pasos hacia un ideal desconocido de pintura. Distintos temas requieren distintos métodos de expresión, inevitablemente distintos métodos de expresión. Esto no implica evolución o progreso, solo que hay que seguir la idea que uno quiere expresar en la manera que uno quiere expresarla. O sea, él no quiere decir que su arte no es que evolucione o que se transforme en un arte que progresa o que es mejor, sino que simplemente tiene que ver con el momento, con lo que el momento le lleva a pintar y el método que ese momento lo lleva a pintar. Y entonces, si tenemos en la cabeza que Pablo Picasso es cubista, vamos a ver cómo en determinados momentos de su vida va y evoluciona y en algunos momentos es expresionista, es puntillista, es neo-impresionista, va variando y que va a lograr dibujar como pocus en la historia, eso no cabe lugar a duda. Él mismo se va a poner a prueba años más tarde como ya vamos a ver. Y entonces, a partir de ahí, de sus estudios en Barcelona, bueno, va a comenzar a crear sus primeras grandes obras. En 1897 presenta esta obra que se llama Ciencia y Caridad la presenta en una exposición general en el Museo de Bellas Artes de Madrid, es una de las obras más representativas y es una obra que anticipa lo que se conoce como el Período Azul de Pablo Picasso y que habla de un realismo social que tiene que ver con la expansión de la Revolución Industrial y con estos personajes en el fondo muy influenciados por escritores como Emil Solá y entonces aquí está como esta caridad con esta mujer que está enferma y está el médico lo que refleja también esta cosa como del desarrollo de las ciencias. A partir de ese momento Picasso va a estar un tiempo en Madrid, se va a vincular igual que Velázquez, igual que Dalí y va a entrar a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sin embargo lo que se sabe es que Picasso acudía rara vez a clases y en vez de ir a clases en la Academia de San Fernando iba al Museo del Prado y en el Museo del Prado se dedicaba a analizar y a estudiar lo que eran los clásicos tanto españoles como otras obras que se encontraban en el Prado. Entonces comienza poco a poco a dejar la Academia y a crear más libremente. En el año 1880 1898 regresa a la zona de Cataluña y se traslada invitado por su amigo Manuel Payaré a la zona de Terragona a la Horta de San Joan en las Tierras Altas y él mismo va a decir que todo lo que sé lo he aprendido o lo aprendí en el pueblo de su amigo Payaré ahí lo vemos años más tarde con su amigo Payaré y ahí en la zona de Terragona Picasso en el fondo va a dar un vuelco porque esta obra por ejemplo el más de Kilquette que es de 1898 ya refleja un alejamiento definitivo de Picasso de las reglas académicas no definitivo la verdad porque hay momentos en los que va a volver a las reglas académicas pero este es el primer alejamiento de Picasso de esas reglas académicas y comienza a pintar con una pincelada mucho más libre comienza a utilizar colores que si ustedes se fijan son el amarillo el verde y con un contacto directo con podríamos decir un naturalismo temático y entonces comienza a hablar de una mayor libertad en la creación de sus obras lo mismo va a ocurrir en el año 1899 cuando regresa a Barcelona y pinta esta obra que se llama El Diván Barcelona aquí en el momento tenía en el fondo era una tenía barrios donde era habitual los locales nocturnos las tabenas los burdele y entonces bueno Picasso comienza a representar ya esta realidad probablemente él desde muy joven tuvo experiencia en burdele y entonces claro podemos ver los personajes centrales con unos rostros muy difuminados pero probablemente lo que más llama la atención del cuadro es que voy a volver atrás para que se pueda ver un poco mejor hay ahí un desnudo femenino en uno de los cuadros que está colgado en la pared pero probablemente lo que más llama la atención es aquí esta mujer la Celestina o la la Alcahueta la mujer que organizaba un poco en el fondo esta vida de los burdeles esta vida nocturna en Barcelona que a inicios del siglo XX son años que viven una especie de auge y en ese auge surge en el fondo esta cervecería cabaret restaurant que es el Catrecats o los cuatro gatos y en ese bar comienzan a reunirse en el fondo o más bien se va a transformar un lugar de residencia de todo lo que es el modernismo catalán y ahí se van a realizar exposiciones de arte y se van a juntar estos hombres en un momento en el que España está viviendo un momento sumamente convulsionado hay que pensar que España va a pasar de la monarquía de los Borbón que se va en el fondo a producir la revolución gloriosa que va a estronar a la reina Isabel II que era la hija Fernando VII se va a traer una dinastía extranjera con Amadeo de Saboya que tampoco va a dar resultado finalmente bueno va a terminar proclamándose vamos a ver la primera república la restauración Borbónica la segunda república y bueno España va camino a lo que finalmente va a terminar en la guerra civil ya que a partir de 1936 y todos estos movimientos bueno Barcelona vivía esta edad esta edad dorada pero que también tenía serios problemas demográficos serios problemas sociales pero aquí en este Catrecats o en este Cuatro Gatos en este bar el responsable del bar se va a fijar en la figura de Picasso se va a dar cuenta que es una joven promesa y entonces Picasso va incluso a poder exponer sus obras en este Catrecats y además se le van a encargar los primeros trabajos gráficos de hecho va a ser Picasso el que va a crear el menú aquí tenemos el plat del día el menú del día ya de este Catrecats o este Cuatro Gatos hecho por Pablo Picasso tenía en el año 1900 tenía 18 años y aquí podemos ver otro de sus autorretratos nuevamente hay ciertos rasgos que permanecen y siendo así de joven un año más tarde o sea a los 19 años va a viajar por primera vez a París y va a viajar en compañía de su amigo Carlos Casagema que también era pintor y viajan con la plata de Casagema porque Picasso no tenía ni uno Casagema era más adinerado y viajan y la verdad es que Picasso queda absolutamente impresionado con el Museo del Louvre el Museo de Luxemburgo con la obra de de Gas con la obra de Toulouse Latrec que muere precisamente en 1901 aquí vemos el Moulin Rouge que era del año 1890 o por ejemplo con esta obra de Degas se ve absolutamente impresionado pero este paso por París va a tener también hechos importantes en su vida que van a tener consecuencias psicológicas importantes y por esas razones que se señala que a partir del año 1901 se inicia en la vida y en el arte de Picasso lo que se conoce como la etapa azul que va de 1901 a 1904 aquí por ejemplo vemos la mujer melancólica que es del año 1901 perdón 1902 1903 y por qué esta etapa azul o sea la etapa azul que significa que Picasso pinta absolutamente monocromático casi todo en azul algo que casi no había ocurrido en la historia del arte hasta ese momento y eso tiene que ver como les digo con un evento en su vida personal que lo impacta de una manera trascendental ¿por qué? porque estando en París Carlos Casagema se enamora de Germain un artista y que frecuentaba los bares en el fondo la vida bohemia del París de aquel entonces y Carlos Casagema se enamora de ella le ofrece matrimonio pero el problema es que Germain rechaza a Casagema y Casagema termina suicidándose por el amor de Germain Picasso no se encontraba en París en ese momento pero se entera de lo ocurrido y regresa y regresa a París y regresa con la culpa de pensar de que si él aquí está Picasso si él hubiera estado en ese momento a lo mejor habría sido posible que él evitara el suicidio de su amigo Carlos Casagema y entonces pinta obras respecto de la muerte de su amigo y va a pintar dos sobre la muerte y una sobre el entierro todas en el año 1901 aquí vemos a Carlos Casagema muerto y probablemente lo que más lo va a afectar es el hecho de que va a regresar a vivir a París después de la muerte de su amigo y va a ocupar el estudio de su difunto amigo y más aún va a iniciar una relación personal con Germain la causante del suicidio de su amigo y eso lo atormenta por un lado tiene esta relación amorosa pero eso lo atormenta profundamente y entonces pinta esas dos obras que ya les mostré que son sobre la muerte y también pinta este entierro entierro de Casagema en color el color predominante es el color azul un color frío un color melancólico y que recuerda sin lugar a duda la obra maestra del greco el entierro del conde de Orgaz que vemos aquí esa obra del greco del año 1586 que tiene como característica fundamental la división del espacio en dos partes o sea hay tierra y hay cielo hay cuerpo y hay espíritu y si ustedes se fijan en la obra de Picasso hay exactamente lo mismo una copia de esta obra del greco para reflejar la muerte de su amigo hace un nuevo autorretrato 1901 tiene 20 años se fijan ustedes que el color predominante es el color azul también pinta esta otra obra el mismo año 1901 que es La habitación azul figuras estilizadas figuras delgadas los tonos fríos que hablan en el fondo un poco de su estado anímico igual que esta otra obra que es del año 1903 El viejo guitarrista y como les decía esto de pintar en una sola gama de colores es algo prácticamente que no tenía precedentes en la historia del arte durante este periodo no solo pinta sino que también va a fundar una revista una revista que es la revista Arte Joven una revista modernista que se editaba en Madrid en la que de hecho se publicaron artículos de Miguel Duramuno de Tío Baroja o sea de intelectuales que son en el fondo que se consideran que son parte de la generación de 1898 el dolor de España hay que pensar que en el año 1898 además España pierde sus últimos reductos coloniales pierde la guerra con Estados Unidos y pierde Cuba Puerto Rico y las Filipinas y hay toda una generación de artistas e intelectuales que hablan de ese dolor de España que tiene que ver con el hecho de que el gran interespañol ha llegado a su fin y un poco Picasso este joven Picasso es también parte de ese movimiento y sigue pintando en azul aquí tenemos 1903 esta obra La Vida nuevamente Carlos Casagema es el personaje principal donde se muestra uno podría decir como un nihilismo o un pesimismo nihilista el propio Picasso en aquel momento creía que el arte era hijo de la tristeza y del dolor y entonces en medio de esta tristeza en medio de este dolor en medio de esta depresión en el año 1904 va a viajar había viajado a París había ido y vuelto a Barcelona 1904 viaja y este ya va a ser la verdad su viaje definitivo a París porque se instala a vivir en Montmartre en este edificio bastante pobre bastante indigno porque tenían que compartir el baño con muchísima gente que es el Batu Lavois de la calle Ravignan hoy día lo podemos ver así cuando uno lo visita está así porque está absolutamente reconstruido lo que era esta residencia parisina de Picasso y varios más no vivía él solo ahí en esa residencia y entonces bueno va a frecuentar el Moulin Rouge va a frecuentar también el Circo Medrano que eso tiene importancia por el hecho de que va a comenzar a mostrar una afición importante por todos los personajes circenses y entonces es el año 1904 ya está instalado como les digo en Montmartre y su arte comienza a cambiar y entonces de el periodo azul vamos a pasar a lo que se conoce como la etapa rosa en la pintura de Picasso que abarca desde los años 1904 a 1906 más o menos 1907 y eso coincide con la relación de Picasso con Fernand Olivier una modelo una artista francesa que es conocida principalmente por haber sido la primera pareja sentimental de importancia de Pablo Picasso así como también porque Fernand Olivier va a escribir unas memorias respecto de la vida de ella junto a Picasso y esas memorias que escriben las mujeres de Picasso son las que un poco abren toda esta otra dimensión que tiene Picasso que es este personaje controvertido algunos dicen que golpeador bisexual hay muchas cosas que se dicen de Picasso y muchas mujeres muchas mujeres en su vida muchas mujeres muy jóvenes en su vida sadomasoquismo hablan algunos hay mucho que se habla y entonces todo eso contribuye a a toda esta otra historia paralela que es la vida personal de Picasso pero la verdad es que con Fernand de Olivier la vida cambia y efectivamente se inicia esta etapa rosa de 1904 a 1906 donde cambian los colores y si ustedes se fijan deja de lado el azul y los colores pasan a ser los anaranjados los rosados aquí vemos este retrato de la señora Canals de 1905 donde claro la atención está bueno es un cuadro magnífico poco a poco empieza a desaparecer el fondo que es lo mismo que nos pasó con Dalí la perspectiva de atrás se difumina y entonces el interés está miren la mantilla que tiene esa mujer miren el cuello magistral la forma de representarlo ese rostro palio con solo un poco de color en las mejillas y en los labios es lo que probablemente más destaca y podemos ver cómo el arte de Picasso va evolucionando y comienzan a aparecer como yo les decía los temas circenses y aquí tenemos esta familia de Saltimbankis de 1905 que está en la National Gallery de Washington y esa referencia la verdad es que llegan para quedarse porque van a estar presentes a lo largo de toda la vida de Picasso aquí tenemos este acróbata y el joven Arlequín que también de 1905 y tenemos aquí esta otra obra también de estos Arlequines y aquí ya hay un rasgo interesante fíjense ustedes en los rombos en el traje de este personaje son zonas de colores casi planas son rombos son figuras geométricas y además solo con unas líneas unos trazos negros oscuros en el fondo va haciendo o subrayando los volúmenes y los fondos fíjense aquí en este pómulo fíjense en el pelo y eso ya nos da las claves empieza a dar las claves del arte abstracto o sea del cubismo que vendría épocas después aquí está también este acróbata en la pelota y entonces está el tema de la acrobacia pero de nuevo están los colores azules si ustedes se fijan porque claro a pesar de que pinta en colores más cálidos en estos colores más rosados más anaranjados hay cierta melancolía en la mirada cierta tristeza en la mirada que probablemente tienen que ver con la propia personalidad de Picasso y entonces también dentro de este Perigo Rosa Picasso va a comenzar a conocer personajes importantes y conoce por ejemplo a los hermanos Stein Leo y Hertford Stein que eran coleccionistas de arte Hertford Stein además era una escritora era norteamericana una escritora de novelas de poesía de teatro en el fondo que es considerada la pionera podríamos decir en la narrativa y Picasso va a ser un retrato de Stein que es este que vemos aquí y de hecho cuando este retrato se conoce la gente le comenta que bueno que ella que la Hertford Stein joven no se parece al retrato que hace Picasso y Picasso contesta ante eso dice bueno pero lo hará y efectivamente yo por eso aquí les pongo una foto de Hertford Stein con más años y efectivamente se parece o sea se adelanta en el cambio del rostro que Hertford Stein va a tener con el paso de los tiempos gracias a los Stein va a conocer a Henry Matisse y Matisse en aquel momento estaba pintando cosas como esto mujer con un sombrero o está pintando por ejemplo esta la felicidad de vivir todas del año 1905 y este arte ya tiene unas características distintas una cosa unos cuerpos más voluminosos que nos hablan como de un arte más una rememoranza de un arte más primitivo cierta influencia del arte africano también del arte podríamos decir primitivo de la España primitiva hay ahí muchas influencias y Picasso en esta época comienza a esculpir y aquí por ejemplo podemos ver esta es la cabeza de Fernan de su mujer Fernan de Olivier hecha por Picasso en bronce en el año 1906 que es un rostro que está bastante definido pero como les digo su arte está cambiando y a partir de 1907 se puede comenzar a hablar de el arte africano de Pablo Picasso de 1907 a 1909 y eso ¿por qué? bueno por la influencia de Matisse por la influencia también de Paul Cezanne por la influencia del arte africano de las máscaras talladas y decoradas que venían desde África que van a ejercer una gran influencia en muchos artistas de la vanguardia en la primera mitad del siglo XX y Picasso descubre estas máscaras en la casa de Henry Matisse y ahí queda sumamente impresionado igual como se impresiona con la obra de Paul Cezanne aquí tenemos un autorretrato de Paul Cezanne Picasso va a asistir a una retrospectiva de Paul Cezanne un año después de la muerte del artista en 1906 y ahí va a ver por ejemplo obras como esta las grandes bañistas que si ustedes se fijan muy en el tono de lo de Henry Matisse estos desnudos con estos cuerpos que claro recuerdan al arte primitivo también a estas máscaras africanas o a este arte africano y entonces ¿qué es lo que hace Picasso en aquel momento? Bueno pinta a estas dos mujeres desnudas también en 1906 y estas dos mujeres desnudas sin lugar a duda son una antesala de una de las primeras obras más famosas de Picasso ¿ya? Le démos a hacer de Avignon o las señoritas de Avignon del año 1907 Picasso sin lugar a dudas que en aquel momento lo que quería era superar a Matisse hacer algo mejor de Matisse porque la relación entre ambos es una relación como de amor y odio de envidia ¿ya? y entonces junta ¿ya? en el fondo toma esculturas del arte primitivo español como la dama de Elche por ejemplo toma estas influencias de Cezanne de Matisse toma el arte africano el arte incluso egipcio y pinta las señoritas de Avignon que es un punto de inflexión clave en la historia y en este camino hacia el cubismo aquí hay cinco mujeres que están desnudas como les digo representado en esculturas ibéricas en máscaras africanas incluso en el arte egipcio es un espacio comprimido hay un abandono total de la perspectiva ¿ya? en favor de un plano pictórico que es bastante plano podríamos decir bidimensional y claro cuando esta obra aparece la verdad es que impacta y nos gusta ¿ya? porque aquí podemos ver podemos ver por ejemplo las dos figuras centrales son afines a cara podríamos decir de frescos medievales pero los rostros de la derecha claramente son arte africano ¿ya? inspirado en ese arte africano y si nos fijamos en el personaje que está en el fondo a la izquierda también podemos ver algo de lo que yo les decía ese perfil más bien egipcio ¿ya? entonces hay una mezcla de elementos y lógicamente que claro cuando Picasso presenta esta obra con la que él quería hacer algo mejor que Matisse bueno va a generar es una obra que va a ser criticada muy incomprendida pero que ya marca una vanguardia y que marca el paso hacia el cubismo porque Pablo Picasso sigue pintando en el fondo durante este periodo con esas mismas con esas mismas características y pinta por ejemplo esta mujer desnuda o la bailarina de Aviñón pinta también por ejemplo estas flores sobre una mesa y entonces si ustedes se fijan aquí claro no hay perspectiva y entonces el cubismo va a comenzar a desarrollarse y termina por desarrollarse cuando en el año 1907 Pablo Picasso conoce a George Brack y juntos desarrollan lo que es el cubismo de 1909 a 1919 ¿y qué es el cubismo? el cubismo es la verdad en el fondo bueno a ver utilizar colores neutros pero tiene que ver pero tiene que ver también con el hecho de desarmar los objetos que la realidad nos presenta para analizarlos en términos de sus formas y con eso Picasso y Brack Picasso también va a decir va a hablar de mi cubismo así como la semana pasada hablábamos que Dalí terminó diciendo yo soy el surrealismo Picasso también va a hablar de mi cubismo pero la verdad es que esto va a cambiar la dirección del arte para las generaciones venideras y aquí por ejemplo lo que podemos ver es una mujer con una mandolina y claro sí podemos podemos ver que hay una mujer podemos ver que hay una mandolina pero claro el objeto o sea la mujer y el objeto mandolina están deformados y están representados bajo formas geométricas con ángulos con cuadrados con rectángulos y hay una esencia es captar la esencia y aquí por ejemplo nos cuesta un poco más porque este por ejemplo figura en un sillón yo personalmente si veo una figura sí también veo como el brazo del sillón por acá pero es difícil es difícil comprenderlo pero esto va a significar en la historia del arte muchos han dicho una revolución copernicana es absolutamente la disolución de la perspectiva y este cubismo va a pasar también a la escultura y entonces ya habíamos visto a Fernando Olivier en una escultura bastante más realista y ahora la vemos aquí en esta escultura al estilo cubista y pinta por ejemplo también esta mujer en un sillón donde aquí sí que yo ya no veo a la mujer salvo por ciertas partes del cuerpo de una mujer como esto pero no veo a la mujer ni tampoco veo al sillón aquí está el sillón ahí está el pelo pero cuesta volver que el fondo volverá a rearmar la figura que ha sido deformada en el fondo bajo estos parámetros cubistas y los cubistas se comienzan a hacer famosos o sea comienzan a aparecer hasta en el New York Times y justo en ese momento mientras todo que estaba pasando en el año 1911 el 23 de agosto 1911 París aparece amanece absolutamente conmocionado y eso por qué porque la obra más famosa de Leonardo da Vinci la Gioconda la Mona Lisa como quieran ha sido robada del Museo del Louvre y Pablo Picasso y Guillaume de Apollinaire que era un amigo de Picasso un poeta van a ser detenidos e interrogados por la policía y eso por qué porque hay varios antecedentes que los implicaban en primer lugar ellos habían defendían las posturas radicales del futurista Marinetti que hablaba en el fondo de que había que quemar los museos que había que destruir todo el arte para dar paz a un arte nuevo y entonces el robo de la obra más famosa del mundo bueno los va a haber implicado y la verdad es que hasta ese momento la Gioconda no era tan conocida ni tan famosa pero el robo hace que después de que el Museo del Louvre está cerrado por alrededor de una semana para investigar lo que había ocurrido cuando se vuelven a abrir las puertas la gente entraba en masa pero a ver el lugar vacío cómo había sido posible que se robaran la Mona Lisa o la Gioconda y ellos por qué se van a ver involucrados porque resulta que cuatro años antes aquí está Guillaume Apollinaire cuatro años antes se habían robado unas esculturas en el fondo de estas africanistas ibéricas de este arte primitivo habían sido robadas del Louvre justo en el momento en el que Picasso estaba ahí creando las señoritas de Arimba y entonces como estaban fascinados con este arte primitivo se las roban Picasso las compra y estaban en su taller y entonces todo esto con la complicidad entre Apollinaire y Picasso y entonces tras el robo de la Gioconda se asustan de tener estas obras que habían sido robadas del Louvre y entonces intentan deshacerse de ellas incluso intentan tirarlas al cena y finalmente para deshacerse de ellas las venden y cuando las venden la policía se entera y dice bueno estos dos personajes pueden tener algo que ver y entonces los van a llamar a declarar primero llaman a Apollinaire Apollinaire declara y involucra a Picasso Picasso es llamado a declarar y el propio Picasso años después va a decir que gran vergüenza le provocó cuando lo llevan a declarar le muestran a Apollinaire y le dice usted conoce a este señor y él dice no, no lo he visto nunca antes en un acto de cobardía extrema va a pasar el tiempo la verdad bueno no tanto poco tiempo después ya van a quedar absolutamente fuera del tema porque claro en noviembre 1913 ya se va a confirmar que el verdadero responsable era este señor Vincenzo Perugia que era un trabajador del Louvre que se había robado la Gioconda en medio de su de su overall de su traje señalando de que la Gioconda debía volver a Italia pero este escándalo también hace que aumente la popularidad de Picasso Picasso que en esos mismos momentos está teniendo también un cambio dentro de su vida personal porque ha conocido a esta mujer Eva Gowell y entonces tras separarse de Fernández Olivier va a iniciar una relación con ella y ella se va a convertir en su compañera y también en una de sus musas importantes de hecho él la va a llamar Ma Jolie tomando el nombre de una canción popular francesa y entonces por ejemplo va a pintar esta guitarra Yo amo a Eva en ese tiempo su padre muere fallece su padre y entonces va a realizar un viaje a Barcelona pero Picasso se va a enfermar va a estar a punto va a garantir o disinteria una enfermedad que va a estar incluso dicen algunos a punto de cobrarle la vida y entonces ya era cines del año 1913 y la verdad es que estaba a punto de estallar la primera guerra mundial que estalla el 28 de julio de 1914 y el estallido de la primera guerra mundial la verdad es que va a representar podríamos decir el fin del cubismo como movimiento porque muchos de los artistas en aquel momento van a tener que ir a la guerra Picasso no va a la guerra pero muestra una preocupación importante por sus amigos que si van a la guerra pero también una falta de empatía una cierta indolencia respecto de lo que estaba pasando a él le preocupan sus amigos que están en el campo de batalla pero no le preocupan mucho lo que está pasando con la guerra de hecho él mismo declaraba que compraba los diarios para leer las historias divertidas las historietas más que para leer las noticias y en aquellos años bueno va a comenzar también a plantearse como un desafío y entonces va a pintar a sus amigos y precisamente va a pintar a los amigos muchos de ellos que estaban en la guerra como por ejemplo a este Max Jacob que era escritor poeta dramaturgo un pintor francés con quien había aprendido francés que era un hombre de origen judío de hecho en la segunda guerra mundial Max Jacob va a ser apresado y dirigido a un campo de concentración donde va a perder la vida pero Picasso se va a plantear un desafío y va a decir quiero ver si soy capaz de pintar de dibujar más bien como dibujaba antes y como dibujan los expertos y entonces esta es lo que está aquí es una fotografía de Max Jacob y este es un dibujo a lápiz de Picasso perfecto casi mejor que la fotografía también va a pintar a Ambrois Volard y este era un merchante un comerciante de arte que de hecho va a ser el que va a organizar la primera de las exposiciones de arte y después una exposición de arte junto a Matisse era un hombre si ustedes lo ven ahí está la fotografía y ahí está lo que dibuja Picasso o sea Picasso era capaz de dibujar a la perfección o sea con un realismo absoluto lo pinta con el labio delgado con su barba y de hecho esto es sumamente significativo porque no solo lo pinta en términos realistas sino que también Picasso lo va a retratar en términos cubistas y entonces si uno se fija miren de nuevo la fotografía el dibujo el dibujo y ahora el arte cubista y hay rasgos miren el labio miren el bigote y además lo que se cuenta es que este personaje volarte era muy bueno para quedarse dormido en público entonces cuando lo retrata a la manera cubista lo pinta durmiendo con los ojos cerrados entonces está en esto estamos en medio de la primera guerra mundial y él está pintando esto y el año 1915 va a sufrir un duro golpe porque Eva Gowell que era su mujer su amante en aquel momento su compañera en aquel momento va a enfermar no se sabe si es tuberculosis cáncer de garganta y bueno esa enfermedad le va a provocar la muerte y de hecho Picasso la pinta en aquel momento y titula a ese cuadro la enferma él mismo va a escribir cartas le va a escribir a Gertrude Stein señalándole que en aquel momento su vida es un infierno va a frecuentar bares va a conocer otras mujeres pero la verdad es que su vida era un infierno después de la muerte de esta Eva Gowell su propia madre va a decir ninguna mujer podrá ser feliz con mi hijo no pertenece a nadie porque no pertenece más que a su arte y de hecho como queda asumido en una profunda melancolía se va a trasladar se va a manchar de Montparnasse y se va a trasladar a vivir a otro barrio parisino en Montruch en una casa donde tenía un pequeño jardín y ahí lamenta la ausencia de sus amigos que están en la guerra y la muerte de Eva pero en 1916 va a conocer a este personaje que es Sergei Pavlovich de Aguilev un ruso que le propone trabajar en sus ballets él había conformado este Di Aguilev había conformado la compañía de ballet ruso en el año 1907 y en el fondo montaba estos ballets y iba por Europa presentándolos y para ello había reclutado a gran parte de los mejores bailarines del teatro Marinsky de San Petersburgo y entonces conoce a Picasso y Di Aguilev le propone que trabaje con él para hacer los escenarios y los vestuarios Picasso accede y entonces en estos primeros viajes viajan a Italia de hecho para presentar una obra que es Parade ya de estos ballets ruso conoce a una bailarina rusa Olga Koglova era el año 1917 ella había sido elegida en 1911 para formar parte de los ballets rusos no era de las bailarinas principales pero sí formaba parte del ELL tenía 25 años cuando conoce a Pablo Picasso y ahí vemos a Picasso y a otros pintores trabajando en las escenografías de este Parade que como les digo lo estrenan en Italia después lo estrenan en Francia ahí podemos ver la vestimenta en el fondo realizada por el propio Pablo Picasso también la cortina del escenario o sea una conjunción ahí de estilos vanguardistas en el arte la música la coreografía en el fondo en este periodo que todavía estaba marcado por la guerra y que tenían en el fondo era una que tenían también una connotación bastante política en aquel momento ya estos ballets ruso todas estas puestas en escena y aquí tenemos nuevo retrato de Pablo Picasso en 1917 tenía 35 años y su relación con esta Olga Koklova la bailarina rusa que trabaja en este ballet ruso comienza a consolidarse de hecho van a representar esta obra el Parade en Barcelona ellos se van a quedar cuatro meses en Barcelona y se van a comprometer en matrimonio pero Picasso en aquel momento no solo está en estos ballets sino que pinta y pinta por ejemplo a Arlequín canones cubistas pero toma o retoma el tema de los en fondo de los circos los Arlequines pinta también a la manera bastante realista a Olga aquí tenemos a Olga Koklova con mantilla o vemos también a esta mujer con vestido español y aquí lo que llama la atención es esta especie de puntillismo o divisionismo o sea si ustedes se fijan en en la pintura es una pintura que podría ser neoimpresionista como era el puntillismo que en el fondo está definido por la separación de colores en puntos individuales o sea pintar así pero lograr crear figura el rostro es bastante más realista pero el traje y el fondo si ustedes se fijan es la copia del estilo neoimpresionista pero vuelve al cubismo como por ejemplo esta Blanquita Suárez que es una actriz cantante española pinta también este paseo de Colón en Barcelona y aquí mezcla las dos cosas porque si ustedes se fijan el balcón y el marco en el fondo como que estamos como adentro de un departamento mirando hacia afuera en el paseo de Colón toda la estructura es bastante cubista pero el fondo es puntillista o es con esta pincelada impresionista o neoimpresionista 1918 la guerra ya se acercaba a su fin va a participar en una exposición junto a Matisse pero todavía era un clima bastante hostil al cubismo y la exposición bueno tuvo bastantes comentarios vuelve a pintar a Olga ahora Olga en la silla si ustedes se fijan a Olga siempre la pinta al estilo realista y eso es porque Olga insistía en que sus retratos tenían que ser reconocibles y se va a casar con Olga y se va a casar con Olga el 12 de julio de 1918 en París se casa por una ceremonia legal primero y después por una ceremonia ortodoxa sus amigos van a ser los testigos de este matrimonio tras el matrimonio Olga se va a negar a ir a vivir a Montruch debido a que ella decía que jamás iba a entrar en esa casa que olía a demasiada mujer porque Pablo Picasso era un personaje mujeriego y entonces se instalan a vivir en este departamento en la rue de la Boutier en París y él sigue incursionando en sus estilos artísticos en sus obras cubistas en sus obras realistas aquí podemos ver una naturaleza muerta algo que uno podría pensar que Picasso no habría hecho pero sí hay naturalezas muertas de Picasso y también esta siesta que está en el MoMA en un estilo robusto que se parece como al arte latinoamericano pero también a los clásicos como Ingres o Neoclásico hay una mezcla de elementos en esta obra y sigue participando ya con Di Aguilev en Los Valerrusos ahora a partir de 1919 1920 en distintas obras como El Pulsinela o El Sombrero de Tres Picos aquí tenemos por ejemplo el escenario del Pulsinela realizado por Picasso aquí ustedes pueden ver y este Pulsinela tenía además la música de Igor Stravinsky aquí podemos ver a Picasso con Olga con Stravinsky y con Cocteau Cocteau otro de los amigos de Picasso y entonces Picasso en esta época en que está casado que tiene estos grandes amigos que le está yendo muy bien con Los Valerrusos comienza a distanciarse de la vida bohemia en la que vivía antes de la guerra su vida personal pasa a ser más tranquila y uno lo podía uno lo podía ver ahí elegantemente vestido y a Olga vestida nada más ni nada menos que de Chanel su obra ya es conocida es un personaje famoso los comerciantes de arte los marchantes de arte lo conocen y comienza a tener una gran visibilidad y por cierto cada vez una mayor riqueza 1921 nace su primer hijo Paulo de su matrimonio con Olga y este Paulo va a ser el único que va a permanecer con Picasso el resto de su vida incluso en su matrimonio con Jacqueline Roque en su etapa más conflictiva años después y va a pintar a Paulo pinta a Paulo con cariño con amor a pesar de todo lo que se dice de Picasso de su vida personal Picasso al parecer era un buen padre y retrata a Paulo en distintas en distintas escenas pinta también ya este personaje secándose sentado secándose el pie ¿por qué? porque su pintura es viva es cambiante es evolutiva su estilo nunca dejó de recibir nuevas inspiraciones nuevos movimientos nuevas tendencias y de hecho en aquel momento va a conocer a André Breton hablamos de André Breton para los que estaban la semana pasada que en el fondo el que el que publica el que da origen al movimiento surrealista el concepto surrealista ya existía antes había sido Apolinier el que había acuñado el término pero Breton es el que le da como una sistematización al movimiento surrealista que en el fondo es ese movimiento del que vimos a Dalí la semana pasada que son en el fondo podríamos decir la consecuencia artística de la teoría del psicoanálisis la interpretación de los sueños del inconsciente del subconsciente es decir el arte ya no es el arte de representar la realidad sino que de representar el mundo de los sueños del mundo onírico del inconsciente el subconsciente tal como el artista lo quiera representar y Picasso aun cuando no es parte del movimiento surrealista si tiene obras que en el fondo nos hablan de esta influencia surrealista y entonces va a realizar piezas que son sumamente transgresoras incomprendidas en aquel momento y cuando el movimiento surrealista está partiendo 1925 el manifiesto surrealista de André Breton es del año 1924 y Picasso pinta estas cosas y eso tiene que ver también con el hecho de que su matrimonio con Olga está pasando por muy malos momentos él cree que Olga está destruyendo su vida y aquí podemos ver este cuadro que simboliza estas mujeres que tiene que ver con la irritación de Picasso hacia las mujeres y con Olga en particular o sea las mujeres en general y Olga en particular y también tiene que ver con el hecho de que en enero del año 1925 conoce a esta joven y veña mujer Marie-Therese Walter tenía 17 años de edad y él tenía 46 se enamoran y entran en una relación y Picasso va a llegar a decir tiempo después el amor no tiene edad y en otra llega a decir el hombre tiene la edad de la mujer de la que se enamora y eso va a ser una constante en la obra de Picasso porque a partir de aquí Picasso va a comenzar a tener muchísimas tiene muchísimas relaciones en su vida pero siempre con mujeres jóvenes o sea hay que pensar a Olga con Glova tenía 10 años de diferencia con ella con Marie-Therese 29 después va a venir Dora Mar como vamos a ver y con ella tenía 26 después con Jacqueline va a tener 46 años de diferencia entonces bueno le gustaban las mujeres jóvenes pero también comienza a aparecer en su obra un clarísimo aspecto sexual y aquí está el rostro de Marie-Therese y no falta que les digo qué es esto qué es lo que conforma parte del rostro de Marie-Therese y lo mismo se va a ver reflejado en la escultura Picasso comienza a trabajar en la escultura tridimensional que había abandonado desde 1914 y aquí tenemos esta obra que se llama Metamorphosis 1 pero también vemos a este bañista y a este personaje femenino ya que comienzan a tener tiene rasgos del arte primitivo pero con ciertas connotaciones sexuales que vamos a ver que se van a ir incrementando con el paso de los tiempos y ese es el momento en el que Salvador Dalí viaja a Francia y conoce a Picasso en su primer viaje en el año 1928 y ahí se inicia esa relación de admiración y de envidia de odio entre ambos personajes que algo dijimos también la semana pasada en el verano de aquel año 1928 se va a instalar en la Bretaña francesa en dinar con su mujer con Olga y con su hijo Pablo sin embargo en secreto va a hospedar a Marí Terés en un campamento de verano para niños para tenerla cerca y de ese episodio es que se dice que Pablo Picasso inicia sus prácticas sexuales que incluso sus preferidas que habrían sido sadomasoquistas y claro esta dualidad en su vida o sea la mujer en el hotel y la amante ahí en un hogar de niños cosas que contribuyen esta podemos decir como leyenda historia negra de Picasso trabaja en la escultura trabaja junto a un artista bastante conocido un escultor de apellido González en aquel momento en 1929 y hace esta escultura de una mujer en el jardín y comienza o en esta misma época estaba trabajando en su crucifixión porque Picasso también tiene una crucifixión y esta es la crucifixión de Picasso muy distinta a la que hemos visto o sea la de Velázquez la que vimos de Dalí esta es una crucifixión al estilo cubista al estilo hay de todo aquí en esta obra y podemos incluso anticipar en esta crucifixión los temas de la violencia la violencia en los cuerpos algo que veremos en el Guernica de Picasso que es probablemente su obra más famosa y ahí está Cristo de blanco con una túnica corta vemos a un personaje que es un personaje rojo que sube por una escalera que lo está clavando y vemos a otro personaje misterioso en un caballo si ustedes se fijan aquí que le está clavando la lanza y vemos a María este es el rostro de María fíjense en este rostro porque lo vamos a ver en el Guernica ese rostro de horror pero que también ya para muchos tiene que ver con esa esa imagen de esa mujer que parece morder y algo que queda súper claro aquí que tenía que ver con la tensión marital los problemas en su matrimonio y aquí vemos este rostro de mujer que está devorando el retrato de Picasso que está detrás si ustedes se fijan lo que está detrás es Picasso y vemos este rostro de mujer que se lo está comiendo que se lo está devorando y entonces bueno eso tiene que ver probablemente con la añoranza que tiene de esta relación con María Terés y esta relación con Olga que este matrimonio que hace que en el fondo Picasso se sienta sumamente asfixiado otra obra que refleja exactamente lo mismo de su relación en el fondo en aquel momento con su primera mujer que es Olga esta mujer femenina que se contorsiona en un grito que probablemente es algo que revela lo perturbador que había en la mente de Picasso o este otro y este otro aquí arriba fíjense este es un cuerpo femenino pero es un monstruo y la cabeza de este monstruo es como una mantis religiosa y las mantis religiosas eran personajes que podían cazar rastones lagartijas pero que tras el apareamiento la hembra muchas veces se comía al macho y entonces esa mantis este es el momento en el que Picasso representa a Olga como esa mantis entonces en su vida personal las cosas no andan nada de bien pero en su vida artística las cosas están sumamente bien porque de hecho se produce se realiza en 1930 la exposición de sus obras por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el MoMA que había sido inaugurado solo un año antes en 1929 y entonces se realiza esta exposición que es Painting en París en este MoMA que es considerado como un santuario del arte impresionista surrealista del mundo Picasso en ese momento se va a trasladar o sea va a vivir en París con Olga pero también se va a trasladar y va a comprar este Chateau a 63 kilómetros de París donde bueno va a vivir ahí entre 1930 1936 y ahí va a vivir parte de su amor con Marie Therese Walter y va a esculpir y la inspiración de su joven amante lo va a llevar a crear estos grandes gustos de yeso muchos con una indudable naturaleza sexual no basta que les diga a dónde está la naturaleza sexual y también a pintar obras como estas donde los cuerpos de los amantes están confundidos es difícil entender qué parte corresponde a quién pero sí hay unas lenguas puntiagudas ahí que nos hablan como de amor ternura pero también agresividad y eso hace cierto reflejo con lo que es la vida de Picasso y todo esto va a llegar bueno a un punto de inflexión importante en el momento en el que en el año 1935 Marí Teres va a dar a luz a una hija de Pablo Picasso que es Maya de hecho hay entrevistas de Maya y la propia Maya dice si mi marido ella se refiere a su marido si mi marido me hubiera hecho lo que mi padre le hizo a mi madre lo habría matado ¿y por qué? porque claro nace su hija Maya y entonces con el nacimiento de Maya bueno se abre esta situación y bueno se separa de Olga en 1935 pero en ese mismo momento que se separa de Olga no se casa se separa no legalmente de Olga pero no se queda con Marí Teres sino que la relación con Marí Teres justo cuando nace Maya comienza a enfriarse y aparece otra mujer en la vida de Picasso conoce a Dora Mar una fotógrafa vinculada al movimiento surrealista que se va a convertir en su compañera que va a ser pintora fotógrafa escultora francesa pero también de origen argentino y por lo tanto eso marca un poco la relación con Picasso porque ella hablaba español y hablaba con argentinismo y por lo tanto hablaban ambos en lo que era su lengua la lengua materna podríamos decir de Picasso y a Dora Mar la va a retratar muchísimas veces y esta es probablemente una de las obras también de las más famosas de Picasso este retrato de Dora Mar considerada de las obras maestras de Picasso Picasso tenía 55 años y ella tenía 29 y es una de las mujeres más influentes en su carrera porque durante los ocho años que estuvieron juntos Picasso va a continuar su relación con Marie Therese con la que tiene su hija sigue casado con Olga con la que tiene un hijo que es Paulo pero con esta fotógrafa vive momentos importantes ella era probablemente la mujer más intelectual que estuvo junto a Picasso y con ella le toca vivir el estallido de la guerra civil española y el estallido de la guerra civil española es lo que lleva a Picasso a pintar una de sus obras más famosas que es el Guernica la guerra civil española que estalla en julio de 1936 pero que tiene como de uno de sus hitos más conocidos el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937 un bombardeo llevado a cabo y liderado y comandado en el fondo por la legión cóndor alemana y la aviación italiana que se produce en Vizcaya España y que en el fondo termina por destruir gran parte del 70% de los edificios de este Guernica quedan completamente destruidos pero este es un tema controvertido porque siguen existiendo estudios respecto de lo que fue Guernica porque dentro de los bombardeos que se produjeron en la guerra civil española Guernica no fue el más importante ni el más letal hoy día si se hablaba de 300 muertos hoy día los últimos estudios dicen que son 100 se dice que había sido un día de feria para que la gente estuviera en la feria y poder matar a más personas y que fuera más terrible pero no porque el bombardeo fue a las 6 de la tarde y las ferias libres a las 6 de la tarde ya han terminado o sea hay muchos elementos lo que sí es claro es que Franco en aquel momento trató de responsabilizar a los vascos y decir que fueron ellos los que incendiaron lo que sí se sabe es que los bomberos se deporaron mucho en llegar y eso generó gran destrucción o sea hay muchos elementos históricos respecto de lo que es Guernica pero y como les digo hay bombardeos dentro de la guerra civil española que son incluso peores los bombardeos de Madrid por ejemplo Barcelona pero Guernica tiene a Picasso porque Picasso pinta esta obra que denuncia los horrores de la guerra en un comienzo Picasso no quiere no quiere aceptar tiene que hacer algo muy grande una gran obra para denunciar lo que está ocurriendo en el fondo con estos bombardeos lo que era el fondo los regímenes fascistas y el fondo de la guerra civil y el bando nacionalista liderado por Franco finalmente accede por influencia de Dora Maher y pinta esta obra que mide como tres metros y medio por siete metros casi ocho metros y que es uno de los cuadros más grandes pintados por el artista malagueño y uno de los cuadros más grandes que existen la verdad ausencia de color solo oscuros grises y es uno de los atributos esenciales de la obra y además bueno Dora Maher lo fotografía pintando Guernica y eso también contribuye a la fama de Guernica y contribuye al hecho de que Guernica es el primer exiliado de la guerra civil española porque estuvo durante mucho tiempo en Estados Unidos y el propio Picasso en su testamento señala que cuando el régimen de Franco finalizara Guernica tendría que volver a España y de hecho así ocurre un estilo frenético magistral y podemos ver todas las etapas de Guernica y aquí hay un dibujo aquí está el dibujo de Guernica antes de que comenzara está el dibujo antes de que comenzara a poner color y si ustedes se fijan ahí no está uno de los elementos más característicos de Guernica que es la ampolleta ya lo vamos a ver y ahí está y aquí está la cara de horror pues miren ahí está lo mismo que la mantis esas mujeres de horror pero ahora es una madre la misma cara que tenía la Virgen María que tiene a su hijo muerto en sus brazos hay un toro hay un caballo que está muriendo miren la cara de horror hay cuerpos desmembrados piezas pedazos de cuerpo pero está la ampolleta y la ampolleta es de los elementos que más sean del más famoso ¿por qué? porque según los especialistas bueno ¿qué quiso decir de Picasso con la ampolleta? bueno probablemente bueno la esperanza la providencia y este cuadro bueno fue realizado por Picasso a petición del bando republicano del gobierno del Frente Popular para ser expuesto en el pabellón internacional de París en 1937 para en el fondo mostrar para denunciar según los republicanos lo que estaba ocurriendo al interior de España va a pintar también en contra de la guerra esta paloma de la paz que es famosísima de Picasso por la que va a recibir el premio internacional de la paz pinta también a esta mujer que llora que tiene fíjense usted el rostro como tiene un pañuelo en los dientes y unos dientes apretados que muestran efectivamente el dolor de la guerra 1938 Picasso ya tiene 56 años y precisamente por aquel tiempo la guerra civil en España comienza a decantar hacia el bando nacionalista y finalmente en 1939 se produce el triunfo de este bando sublevado nacionalista liderado por Francisco Franco y también la muerte de la madre de Picasso en 1939 en la ciudad de Barcelona pero Picasso decide no regresar nunca más a España hasta que termine el régimen de Franco por lo tanto Picasso no regresa nunca más a España ¿por qué? porque ahí está el parte de Franco poniendo fin a la guerra civil el 1 de abril de 1939 pero el tema es que Franco establece un régimen hasta el día de su muerte el 20 de noviembre de 1975 y Picasso no sobrevivirá hasta esa fecha pero ahí está ya ha terminado la guerra civil él está en Francia ahí está con Dora Mar con Sabarté uno de sus grandes amigos que en ese momento era su secretario personal pero pasan solo unos meses y Europa está nuevamente en guerra y París está ocupada y bajo la ocupación de París la verdad es que Picasso tiene que esconderse huir va a ser muchas veces interrogado por la Gestapo por en fondo sus críticas al régimen fascista y también por los escritos porque en aquel momento a partir del año 1941 Picasso comienza a escribir escribe obras de teatro y en el fondo bajo este periodo de la ocupación y entonces estas obras de teatro son actos como de resistencia que anticipan además el teatro del absurdo y en medio de la segunda guerra mundial es cuando este Max Jacob se acuerdan que les mostré que lo había dibujado a la perfección en el fondo va a ser tomado prisionero y bueno va a morir en un campo de concentración a muchos de sus amigos se les pide que intervengan pero a Picasso precisamente se les pide que no intervenga porque Picasso estaba estaba constantemente siendo vigilado por los nazis y por qué porque se vinculaba en aquel momento con los intelectuales de ese minuto y de hecho va a decidir invitar a sus amigos en marzo del año 44 a que asistieran que se juntaran y que interpretaran una obra de teatro surrealista y dentro de ello no va a estar nada más ni nada menos que Albert Camus que ya había publicado su ensayo sobre el absurdo va a estar también Jacques Lacan el fondo seguidor de Freud y el creador de la corriente lacaniana dentro de el psicoanálisis Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre y entonces ellos van a representar estas obras en contra en fondo de todo lo que estaba ocurriendo en medio de ya casi financiando la segunda guerra mundial pero Picasso se va a salvar en el fondo de todas estas persecuciones y además va a conocer a una nueva musa François Guiló una joven pintora que va a ser compañera durante 10 años de Pablo Picasso y con quien va a tener dos hijos Claude y Paloma no se casa con ella que ella va a ser su compañera durante 10 años ella tenía 21 y el 61 ella en ese momento estaba iniciando su carrera en el arte ya vendía su obra y entonces ella bueno va a reemplazar a Doramar a la fotógrafa y hay biógrafos que señalan que bueno la ruptura después años después con Guiló es lo que va a hacer que Picasso trunque la carrera en el fondo de Guiló de François Guiló como artista porque Picasso en el fondo después de que ellos se separan va a prohibir a los comerciantes de arte que compraran obras de Guiló y Picasso era un personaje importante y por lo tanto los comerciantes de arte no querían amistarse con él ella va a ser durante mucho tiempo acosada por Olga Coglova la mujer oficial de Picasso que seguía con vida y bueno muchos dicen que va a ser maltratada físicamente por Picasso pero ella le va a dar dos hijos pero una relación que estaba condenada al fracaso como tantas de Picasso debido a sus infidelidades debido a sus abusos y también al hecho de que Guiló va a escribir años después de su separación con Picasso en el año 64 va a escribir la vida con Picasso que va a vender más de millones de copias y va a ser traducido a muchas lenguas Picasso va a hacer todo lo posible por parar esa publicación pero no lo va a lograr y entonces a partir de ese momento Picasso no solo va a castigar a François Guiló sino que también a sus hijos Claude y Paloma de no verlos nunca más y entonces bueno los beneficios del libro de la venta de este libro que escribe Guiló es lo que va a ayudar a Claudia Paloma bueno después poder hacer todos los requerimientos para ser reconocidos como herederos legales de Picasso luego de su muerte pero como les digo eso es a partir del año 64 de ahí en adelante que él rompe definitivamente con Guiló y con los dos hijos que tiene antes de eso mientras está con Guiló Picasso como les digo Picasso va a ir experimentando el surrealismo el cubismo el realismo el impresionismo el pontillismo y entonces en esta etapa de su vida decide copiar a los clásicos y copia a Velázquez copia a Goya copia a Mané por nombrarles algunos y entonces por ejemplo de Goya esta es probablemente la obra más famosa de Goya el 3 de mayo Goya es otro de los grandes pintores españoles sin lugar a duda que pinta este momento de la guerra de la invasión napoleónica cuando bajo las órdenes de Joaquín Murat en el fondo en esta guerra por la independencia española se produce en el fondo esta masacre y entonces Picasso toma esta obra de Goya y él pinta en el contexto de aquella época pinta la masacre en Corea ya se había iniciado ya estamos en el contexto post segunda guerra mundial estamos en el contexto de la guerra fría se ha iniciado la guerra en Corea y entonces pinta tomando el ejemplo de Goya pinta esta masacre en Corea lo que le genera problemas porque eso era una crítica a Estados Unidos que había intervenido en esta guerra en Corea donde peleaba Corea del Norte con Corea del Sur va a copiar también la obra de Velázquez Las Meninas de 1656 y Goya va a pintar nada más ni nada menos que 58 lienzos distintos con distintas interpretaciones de las meninas aquí les pongo uno no podemos ver los 58 pero si los pueden buscar porque están todos en Google y también va a pintar una copia en fondo de esta obra de Edouard Manet que es El almuerzo sobre la hierba y esto es lo que pinta Picasso una pieza absolutamente innovadora y eso es lo que nos habla de que en el fondo va cambiando de un estilo artístico al otro y en este momento de su vida copia y también va a cambiar de pareja porque va a conocer a Jacqueline Roque posteriormente Jacqueline Picasso porque en el año 1955 muere Olga Koklova y entonces Picasso se casa por segunda vez con Jacqueline Roque que pasa a ser Jacqueline Picasso la había conocido en el año 53 la enamoró dibujándole una paloma con tiza en su casa todos los días y entregándole una rosa hasta que finalmente ella aceptó salir con él porque ella tenía 26 años y él tenía 72 y como les digo se casa con ella y la verdad es que en la última etapa de la vida en el que él mezcla combina todos los estilos artísticos desarrollados a lo largo de su vida ella va a ser una de sus mayores inspiraciones y de hecho de las imágenes que tenemos de Picasso en los ya acercándose en el fondo de los últimos años de su vida bueno son con Jacqueline y a Jacqueline la va a pintar en innumerables ocasiones la va a retratar una y otra vez en los estilos artísticos como ustedes pueden ver aquí solo algunos de esos estilos pero también durante estos años comienza a aparecer una especial atención podríamos decir por los temas de índole sexual para muchos el arte y la sexualidad son una misma cosa y siempre están presentes temas que tienen que ver con la sexualidad una afirmación que en el caso de Picasso es sumamente cierta porque comienza a aparecer este tipo de obras de una marcada connotación sexual e incluso algo que estaba presente sin lugar a dudas desde su adolescencia o sea desde el tema de las prostitutas recuerden con lo que partimos esa pareja con la vieja alcahueta la celestina detrás en esos bares en Barcelona pero en estos años más hacia el final de su vida bueno aquí ya hay para algunos caemos en de lo de lo erótico caemos en lo pornográfico ¿está? fundamentalmente esta serie que él llama Rafael y la fornarina o sea haciendo alusión al artista Rafael y su amante en un acto de esa rebeldía de esa extravagancia del irrespeto de Picasso 30 muchas cosas bueno pinta al maestro Rafael en esta en esta serie que claro es sumamente de una connotación sexual importante y al final entre todas estas mezclas de elementos bueno pero Picasso ya acercándose al final de su vida se retrata una y otra vez ahí lo tenemos a los 83 años en 1965 a los 85 años a los 89 y a los 89 y a los 89 años Picasso va a tener en el fondo el gran honor de que ocho de sus pinturas se van a colgar en la gran galería del Louvre es la primera vez que ocurre mientras un artista está vivo se va a pintar a los 90 en el año 72 esta también la que habíamos visto desde el inicio a los 90 años y en los 90 años ya acercándose hacia el final se pinta una y otra vez y así a los 90 años el 3 de julio de 1972 en el fondo es esta de las últimas le quedaba menos de un año de vida porque Picasso muere en el fondo ese mismo año y muere aquí en esta mansión el más de la Notre Dame de Ville que una mansión que en la que Pablo Picasso pasó sus últimos días que él mismo había diseñado que había mandado construir y que le había dado como regalo de bodas a su último gran amor Jacqueline que tiene vistas a la bahía de Casas de ahí muere Picasso el 8 de abril del 73 muere de un edema pulmonar o de una insuficiencia cardíaca cuando tenía 91 años y sus restos están en otras de las propiedades de Picasso porque no pudo ser enterrado en esta casa donde pasó sus últimos años sino que fue enterrado en este castillo y ahí va a morir también Jacqueline Picasso quien se va a suicidar en el año 1986 y está enterrada ahí junto a Picasso y ahí bueno empieza toda una pelea entre sus herederos quienes bueno finalmente van a llegar a un acuerdo y van en el fondo donar gran parte de las obras de Picasso y obras que están repartidas en el fondo en gran parte del mundo pero llegan logran llegar a un acuerdo los hijos de Picasso las mujeres de Picasso pero una vida que está marcada por bastante drama porque este artista que pintó 13.500 pinturas o sea en general lo voy a decir más de 20.000 pero 13.500 más 100.000 grabados 34.000 ilustraciones bueno él muere Jacqueline se suicida Marí Teres también se suicida y claro comienzan a surgir en el fondo todos estos elementos negativos de su vida personal y de hecho surgen películas cada cierto tiempo como por ejemplo esta sobre vivir a Picasso donde Picasso era interpretado por Anthony Hopkins y que relata la época de su vida en la que él estuvo junto a François Guiló una película que fue absolutamente desaprobada en el fondo por su heredero e incluso por la propia Guiló entonces cuando se ve esa película los cuadros de Picasso que aparecen son todas imitaciones y ahora ya en el último tiempo bueno ha aparecido apareció en el 2017 han pasado algunos años por la National Geographic esta obra de el actor malagueño Antonio Bandera representando al pintor malagueño y el mismo el propio Antonio Bandera dice que bueno un desafío poder representar al genio y también al hombre y esos detalles simpáticos de la vida no sé si se habrán dado cuenta pero en el Titanic de James Cameron aparece las señoritas de Avignon lo que es Rose la protagonista lleva el cuadro lo que no es cierto porque cuando se hunde el Titanic Picasso todavía tenía a las señoritas de Avignon en su taller pero un poco para hablarles de la fama y algo que también dijimos la semana pasada esta controversia con Dalí Dalí muere en 1989 perdón o sea años más tarde y entonces que genera toda esa controversia en esa conferencia donde él dice Picasso es un genio yo también Picasso es comunista yo tampoco dice otras cosas más pero hay solo dos cosas malas que pueden pasarte en la vida llega a decir Dalí ser Picasso y no ser Salvador Dalí pero para terminar yo me quiero quedar con una frase de una serie de una serie de ficción que se llama El misterio del tiempo en esa serie se encuentran Velázquez Diego Velázquez que es este personaje que está aquí con el bigotito y Picasso joven se pican al peinado se parece a Picasso joven y entonces se reúnen y lógicamente que Picasso joven no sabe que el que tiene al frente en el café es Velázquez porque Velázquez está haciendo un viaje en el tiempo pero Velázquez sí sabe que es Picasso y entonces le dice bueno has visitado el museo del Prado y entonces Picasso joven le dice sí claro y Velázquez le pregunta ¿y qué es lo que más te gusta del Prado? y entonces Picasso contesta Francisco de Goya y Velázquez siente como desilusión Goya nos faltó ver Goya en este ciclo pero bueno puede quedar para más adelante Goya y entonces Picasso dice bueno no pero lo mejor que tiene mi favorito es Velázquez porque Velázquez es un género y entonces este Velázquez ahí se siente confortado y le dice que deje de mirar al pasado le da como un consejo y que comience a mirar hacia el futuro porque él tiene la posibilidad de cambiar el mundo el mundo del arte y entonces después aparece Velázquez diciendo y explicando qué es lo que es Picasso y él dice que hay una lo que él llama su teoría de Picasso esto es ficción pero yo lo encuentro buenísimo porque Velázquez supuestamente habría dicho en este viaje en el tiempo y habría explicado lo que es su teoría de Picasso y la teoría de Picasso se resume de la siguiente manera Picasso pintaba cuadros con 14 años que parecen fotografías y entonces cuál es la teoría que sólo alguien que pinta la realidad mejor que nadie a los 14 años puede luego de eso hacer lo que le dé la gana y eso es probablemente lo que hizo Pablo Picasso en su arte y en su vida hacer lo que le dio la gana nos guste o no nos guste con las luces y con las sombras este hombre fue verdaderamente un genio así que bueno espero que les haya gustado y yo entonces voy a dejar de grabar para dejar de compartir y poder abrir sus micrófonos voy a dejar de compartir ahí voy a dejar de aquí ya dejé de compartir ahí y ahora ahí no los veo ahora aquí ahora sí los veo ya voy a parar la gana